Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo carrete que me he comprado para practicar shot jigging, spinning pesado desde costa. Como sabéis, llevo utilizando Shimano Saragossa bastante tiempo, bueno, ya habéis visto algunos vídeos que lo he utilizado. El modelo antiguo, que la verdad que me ha ido genial y hasta el momento me va súper bien, de hecho va súper fino, como podéis ver. Y bueno, básicamente este año pues me apetecía cambiarlo, porque vi que salió el nuevo modelo, el Shimano Saragossa SWA. Y bueno, porque tiene ya un par de años y me apetecía también por traer este vídeo a vosotros, también para que lo vieras y porque yo también quería cambiar el carrete básicamente, me he comprado el modelo nuevo, el Saragossa SWA, que lo tenéis por aquí. Es el nuevo carrete que ha sacado Shimano para pesca así pesada. Saragossa es una gama de carretes de Shimano que en mi opinión está genial, calidad-precio. Por lo que vale, son unos carretes que valen unos 200 o 250 euros, dependiendo del tamaño y tal. Más o menos lo que valen y me parece una opción muy buena para no tener que gastarte lo que vale, por ejemplo, un Estela o un Twin Power. De hecho yo tengo el Twin Power 14.000 porque me sale una oferta de esas que no la puedes rechazar, pero si no seguramente me habría comprado la talla 14.000 del Saragossa. Que de hecho este año, si no lo sabéis, el Saragossa ya tiene talla 14.000 y 18.000, que antes no lo había. El modelo antiguo, el SWA. Este tenía tallas 10.000 y luego no sé si iba ya la 25.000. No había estas tallas 14.000, 18.000, que para España mucha gente lo utiliza para el atún. Y bueno, faltaban esas tallas y de nuevo las han puesto y la verdad que me parece que lo han hecho muy bien los de Shimano porque son tallas que muchísima gente utiliza y bueno, básicamente eso. Este es el nuevo carrete. El Shimano Saragossa me lo he comprado en talla 6.000, igual que el modelo antiguo. El tema de diferencias que hay entre este modelo y el viejo es principalmente el tema de la estanquidad. Hay nueva tecnología que ha sacado Shimano, de esta Hagane, Infinity Drive, bueno, todos estos temas técnicos que lo podéis ver en la página de Shimano si lo queréis ver. Pero básicamente, ¿qué quiere decir? Que lo han hecho muchísimo más robusto, va muchísimo más fino que el otro, aunque bueno, yo al tacto tampoco noto una diferencia enorme. Yo sí que lo que noto es internamente a la hora de girar la maneta, es que como que se nota un poco más potente, no sé, es un feeling que yo tengo a la hora de girar la maneta. El otro ya como más suelto, más fino aún, pero este se nota que va fino, pero aún así se nota que ha ganado algo más de potencia, de robustez por dentro. Es un feeling que ya tengo, ya os digo, no lo he usado, son primeras impresiones a la hora de, pues eso, girarlo aquí, como vosotros, os digo que este va como más suelto, más fino, no se nota tan robusto como el modelo nuevo. Y principalmente eso, lo han hecho más robusto, muchísimo más resistente para el tema del agua salada, tiene una tecnología que es IPX8 o algo así, que hace que básicamente eso, evite que entre el agua dentro del carrete, para el tema de sampicaduras, incluso si te cayera el carrete al agua de que lo sacas luego rápido y lo secas, en principio no debería entrarle nada de agua dentro. Y bueno, principalmente esto han cambiado y eso es un poco las diferencias comparadas con el modelo antiguo. Este carrete, el hilo que le voy a poner, al ser un Saragossa 6000, será un P3, ya que le entran 300 metros, y eso es lo que le voy a poner a este carrete, y la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlo próximamente. Entonces, el tema de si merece la pena cambiar este carrete, comprarle un modelo nuevo comparado con el modelo antiguo, en mi opinión, sinceramente no merece la pena, pero bueno, a mí me apetecía comprarlo por cambiar un poco el carrete, porque la verdad cada X tiempo, si es verdad que me gusta probar carretes nuevos, y bueno, hacía ya 3-4 años que tenía este carrete Saragossa, y bueno, me apetecía cambiarlo, y básicamente por eso. Si tenéis uno, pues sinceramente no hace falta cambiarlo, porque la verdad que los dos tienen 10 kilos de freno, los dos son resistentes al agua salada, si es verdad que el modelo nuevo tiene nueva tecnología que lo hace más durable, más duradero, perdón, y hace que le entre menos agua salada adentro, en el caso de sancicaduras y tal, pero bueno, los dos os irán igual de bien, pero bueno, a la gente que esté buscando un carrete, así que ronde unos 200 euros, parece un carrete muy bonito y que está genial, la verdad, por el precio que vale. Así que ese es un poco el vídeo que quería enseñaros hoy, el nuevo carrete para este año 2021, una pequeña actualización en el equipo de Shorjigin, me apetecía comprar este carrete, porque salió el año pasado, la verdad que desde que salió me enamoré, me gustaba mucho por los nuevos detalles que tiene, esto es, no sé, me parece mucho más agresivo, con estas líneas que le han hecho aquí vertical, no sé, la verdad que me apetecía cambiar el carrete y básicamente por eso. Y poco más, chicos, no sé qué contaros más, si queréis, por ejemplo, os voy a enseñar un poco las diferencias que he encontrado a primera vista, sobre todo con el tema del freno, fijaros cómo suena el modelo nuevo, comparado con el modelo antiguo, no sé si lo podéis apreciar ahí, hay bastante diferencia en el tema del sonido, la verdad que suena, ya os digo, más potente, y luego lo que sí que me he fijado, es una cosa con el tema de los discos de carbono, la parte interna, la verdad que ha cambiado, el disco al parecer es un poco más grande, o por lo menos la pieza parece algo más grande, comparado con el modelo antiguo, y esta parte ha cambiado un poco, como podéis ver lo han hecho diferente, aquí tengo el modelo nuevo, y aquí el modelo antiguo, y como podéis ver ha cambiado un poco, es muchísimo más grande el disco, y bueno, le han añadido otras características ahí. Ya os digo, esta es la principal diferencia que he encontrado, por lo demás, por dentro todo es igual, en plan, lo que se puede ver en el exterior, internamente obviamente hay nueva tecnología dentro, y bueno, básicamente eso, ya os digo, el sonido también es diferente, fijaos como suena el saragossa nuevo, versus el modelo antiguo, suena muchísimo más metálico el modelo nuevo, y bueno, básicamente esto es las cosas que noto de diferentes, y ya os digo, por el tema de si merece la pena, comprarte el modelo nuevo, versus el modelo viejo, a ver, realmente creo que no merece la pena, bueno, si sois como yo que os gusta cambiar de carrete cada X año, pues adelante, pero bueno, que realmente si tenéis un saragossa SW model antiguo, no hace falta, ¿de acuerdo? Y nada, y la gente que busque un carrete así, calidad-precio, que no supere los 300 euros, el saragossa es tu carrete, para pescar, ya le digo, Jiggy, Popin, pesca spinning desde costa, carretazo, carretazo que no os va a defraudar, ya os digo, yo estoy súper contento, tengo este desde hace muchísimos años, el modelo SW, que creo que salió en 2015, y ya os digo, no me ha dado ningún problema, la verdad que me ha ido genial, y bueno, si es verdad que me merece cambiarlo, ya os digo, y no sé qué haré con él ahora, que tengo el modelo nuevo, no sé si lo venderé, o me lo guardaré de segundo carrete, y creo que un poco os he explicado todo, a eso, el carrete diseñado para pesca pesada, grandes depredadores, ceriolas, palometones, vacoretas, lo que podáis imaginar, así que, ese es un poco el vídeo de hoy chicos, más o menos, enseñaros el carrete nuevo que tengo, y bueno, un poco las novedades, y características del carrete, que básicamente eso, lo que ha cambiado es, que es un poquito más resistente, que el modelo antiguo, lo han hecho, pues impermeable al agua, que no le entre, y bueno, que sea mucho más duradero, comparado con el modelo antiguo, así que nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, vídeo cortito, hablando un poco del carrete nuevo, para este año 2021, para hacer short jigging, y poco más, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, dar un fuerte like, suscribiros al canal, si os gusta el contenido, y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta otra.